¡Atención, raza! ¡Se acerca el Día del Pavo! Y como cada año, cuando todo mundo cierra, Gómez Wesenwer abre sus puertas. Los dos días, Jueves Día del Pavo y el Black Friday, con un 50 y hasta un 70% de descuento en artículos marcados. Además, aproveche los especiales de carpa, con botas para mi caballero, desde 49 dolaritos. El Día del Pavo, cuando todo mundo cierra, Gómez Wesenwer abre sus puertas. Gracias.